A ver, lo que tenemos a esta hora, sí, y estamos revisando en imágenes, tratando de captar todos los detalles que llegan desde Londres, es que efectivamente, y tal como lo ha anunciado el Palacio de Buckingham, ella se encuentra en un estado bastante delicado, sus médicos están preocupados, la primera ministra y diversas autoridades del Reino Unido ya han emitido sus declaraciones, tanto pública, a través de Twitter, todos están en oración con la reina, y su familia se ha reunido en Palmoral, que es esta casa de veraneo, el lugar donde se dice además que ella es más feliz que en cualquier otro lugar, es una casa, al parecer un castillo, muy especial para ella por todos los momentos que allí ha vivido, y estaría entonces con su familia, a la espera, por supuesto, como decíamos, de que se ejecute este plan, en el caso, por supuesto, de que fallezca la monarca, ahí se inicia todo un protocolo, las Fuerzas Armadas realizan saludos con armas de fuego en todo el país, una hora después hay un anuncio también a su pueblo, hay un anuncio por parte de las autoridades, pero todo tiene un protocolo, ¿quién haría en todo caso el anuncio? En este caso, la primera ministra, Pablo. Exactamente eso, le mira, y quería comentar tres hechos que se han dado recientemente en el Reino Unido, que hablan de que el Estado es muy delicado de salud para la Reina Unida. Pablo, un cortito, una información de último minuto, la dirección de la BBC ha pedido a sus presentadores la utilización de trajes oscuros y una corbata negra. Insisto, es una información que está saliendo a esta hora, ahí está, lo estamos mostrando, la cadena BBC ha solicitado a través de su dirección de contenidos que todos sus presentadores de noticias utilicen un traje oscuro y una corbata negra en el caso de los hombres y un traje oscuro en el caso de las mujeres. Pareciera que estamos frente a una operación, al parecer ahí que se va cumpliendo por fases. Exacto. No quisiéramos adelantar nada, pero van surgiendo señales bastante claras de que nos estamos enfrentando a una situación bastante crítica. Recordemos que... Exacto. La primera cadena.